Se llama El Manicero Y en el ritmo y en el sabor con la música de Gaitú Y en el sabor con la música de Gaitú Y en el sabor con la música de Gaitú Y en el sabor con la música de Gaitú Cuando ves el manicero por aquí No te olvides de comprar rico maní Cuando ves el manicero por aquí No te olvides de comprar rico maní Toda tu vida cambiará Cuando te comas el maní Y la tristeza acabará Y volverás a ser feliz Y en el sabor con la música de Gaitú Y en el sabor con la música de Gaitú Vuelta, 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 vuelta Cuando ves el manicero por aquí No te olvides de comprar rico maní Cuando ves el manicero por aquí No te olvides de comprar rico maní Toda tu vida cambiará Cuando te comas el maní Y la tristeza acabará Y volverás a ser feliz No te olvides de comprar rico maní Vuelta, vuelta, vuelta Cuando ves el manicero por aquí, no te olvides de comprar rico maní Cuando ves el manicero por aquí, no te olvides de comprar rico maní Toda tu vida cambiará, cuando te compras el maní Y la tristeza acabará, y volverás a ser feliz ¡Vete ahí! Y avanzamos Y esto que dice, compa Sigue bailando, vamos a comenzar con la música De gallitos De verdad, dice, compa ¡Vale! 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 ¿Dónde vas? ¡Vale! 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 Gracias. 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 Y avanzamos rápidamente al ritmo de huapanguito norteño, compadito. Se llama Las Jaripeyeras, por ahí los temas que se están solicitando esta noche. Arbijón, échale, compaderná. Y este tema se llama Las Jaripeyeras, se dice, compaderná. Me gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeo. Son las peligrosas jaripeyeras, son las coquetas jaripeyeras, y están todas ellas jaripeyeras de corazón. Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas. Son las peligrosas jaripeyeras, son las coquetas jaripeyeras, y están todas ellas jaripeyeras de corazón. Son las peligrosas jaripeyeras, y están todas ellas jaripeyeras de corazón. Jaripeyera, jantó la enseñanza Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera Jaripeyera, jaripeyera de corazón Jaripeyera de corazón Jaripeyera, jaripeyera de corazón 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 Jaripeyera de corazón